Rú-hue, chú-hue, 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 chú-hue Ey, Duelinista ¡Suscríbete! 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 ¡Cababar! ¡Cabar! 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 Yo, yo 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 Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y Europa, no se han negatá Y Makedonía, no se han negatá Y Europa, no se han negatá Oseo doná y la chín, forderán ve paré Oipen el margen, giláv, giláv, rúmen Oseo doná y la chín, forderán ve lómen Oipen el margen, giláv, giláv, rúmen Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré Y așa, seo doná y la chín, forderán ve paré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bamilla, MCB! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bamilla, MCB! ¡Hey! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no!